Vamos a conocer cuáles son todos esos beneficios. Más de echarse un fútbol en la arena. Una concha. A continuación vamos a conocer cuáles son los beneficios de caminar en la arena. Andar por la playa tonifica la musculatura, mejora la salud cardiovascular y calma la mente. La playa es un lugar especial, el mar nos refresca, la brisa nos relaja y la arena nos conecta con la naturaleza y con nuestro cuerpo. El verano además nos brinda la posibilidad de tumbarnos al sol, practicar algún deporte y dar largos paseos por la orilla. Conozcamos sus beneficios. Relajante. El contacto de la planta de los pies con la arena proporciona un efecto calmante que nos libera de tensiones y nos aporta paz mental. La textura granulosa masajea las terminaciones nerviosas de los pies que nos causan aún mayor bienestar. Favorece la circulación. El movimiento de las extremidades y el roce con el terreno rugoso activa un flujo sanguíneo, previniendo la aparición de varices y mejorando la salud del corazón. Fortalece la musculatura. Andar sobre el suelo inestable resulta más exigente que hacerlo sobre el asfalto. Esto propicia que los músculos trabajen más y por tanto se tonifiquen y se endurezcan en menos tiempo. Mejora la salud ósea. El acto de caminar incrementa la densidad ósea y previene la osteoporosis y en la orilla los beneficios se multiplican. Además los rayos de sol ayudan a sintetizar la vitamina D, esencial para fijar el calcio en los huesos. Mayor gasto energético. Caminar sobre la arena requiere de 2.1 a 2.7 veces más de gasto de energía que hacerlo sobre una superficie dura en la misma velocidad. Baño refrescante. Si haces un alto en el camino y aprovechas para bañarte, estarás cuidando también tu piel. El alto contenido de yodo y sodio del agua de mar ayudan a prevenir y retrasar el envejecimiento de la dermis. Corrige la postura. Pisar con los pies desnudos nos reporta mayor seguridad en la pisada y más potencia en la zancada, incrementando nuestro impulso y favoreciendo una postura más saludable. No olvides aplicarte protector solar, aunque el cielo esté nublado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!